Muy buenos días, amigos, amigos, conocidos, asistentes, siempre digo lo mismo, del canal HZ. Nos encontramos en el estado de Ceará, a 160 kilómetros de la capital Fortaleza, playa de canoa quebrada. No me pregunten por qué se llama canoa quebrada. Muy lindas playas, amplias, el agua ni les cuento. Caliente, pero caliente mismo. Una temperatura más que agradable, el agua. Un calor en el medio ambiente impresionante. Son las 10 de la mañana, estamos con 32 grados. Ahí acabo de mirar que en la ciudad autónoma de Buenos Aires hace 14, Mar del Plata hace 8. Acá hace 32 grados. Lógicamente estamos en el paralelo 4 y medio. Buenos Aires está en el 34, Mar del Plata está en el 38, etc., etc., etc. Es distinto que Pipa, que venimos de allí. Es más tranquilo, tiene un centro maravilloso, con restaurantes, pero los precios son mucho más económicos. En Pipa hay muchos argentinos, muchos uruguayos, muchos chilenos viviendo, trabajando. Y bueno, los precios son caros. Los precios son caros. Acá no. Acá no. Acá es otra cosa. Esos, todas esas sombrillas en la playa, usted no paga para sentarse allí. Simplemente tiene que consumir. Y los valores, la verdad que son económicos. Una gaseosa de medio litro vale 5 reales, algo así como 700, 750 pesos. Un plato de camarón vale 10, 12 reales. Una cerveza vale 8 reales, un sándwich vale 8 reales, una tapioca. Es muy típico de acá. El agua está re caliente, ¿verdad? Sensacional. 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 Fundación santo. Seará. Es bastante árido. Tiene un parque eólico gigantesco. No sé si allá se ve. Sí, se ve, ahí se ve. Es impresionante el parque eólico que tiene ese arado. Estamos en el norte del nordeste. El siguiente estado ya es Iagüí, después Marañón, después Pará, y hasta ahí se puede llegar en auto. Después hay que seguir de barco. El último estado brasileño es Amapá. Miren qué lindo acá, miren qué lindo. No se ve mucha pobreza, miseria. Pobreza sí, pero no miseria. Esa es toda la costa. Esta es la playa del centro. Hay otras playas, hay paseos en buggy. Esas cosas es cuando te matan. Te cobran 500 regalos para hacer un buggy. Acá puedes bailar con el auto. Inclusive ahí en Pipa, te llevan en 4x4. Nosotros lo hicimos con el auto, con cuidado, por supuesto. Y recorrimos toda la parte de ahí. Solo bajarle un poquito los neumáticos al auto. Bueno amigos, playa de Canoa, quebrada. Estado de Ceará, nordeste de Brasil. 27 de septiembre del 2023. Temperatura a las 10 de la mañana, 32 grados. Previsión de máxima para hoy, 41. Que lo va a superar. Gracias. Si les gustó, hagan click. Muy, muy lindo. Recomendable. Siempre doy una distancia de referencia. Acá estamos, según el Google Maps, a 5.000, casi 6.000 kilómetros de Buenos Aires. Vale la pena venir. Vale la pena venir. Esto es muy diferente a la costa de la Estadera. Gracias. Seguimos. Chau, chau.